Dicen que compartir es vivir, pero hay que compartirlo siempre todo. Y es que lo digo totalmente en serio, desde que tengo el podcast me planteo ¿Dónde está la línea entre conectar con la gente y hacer oversharing? Y siendo Gen Z pienso, ¿exponemos nosotros nuestra vida más que otras generaciones? O peor, pienso, ¿me van a cancelar si comparto de más? ¿Qué os digo, hijo? Pavarí ya me he dado cuenta de que me falta muchísima calle con el oversharing. Por eso hoy me acompaña todo un experto en la materia, sim, youtuber y copresentador del podcast Radio La Pera. ¿Le faltará tanta calle como a mí? Espero que no, porque si no vamos apañados. Soy ya a un minutito del estudio de Podimo, así que vamos a descubrirlo. Me falta calle, un podcast del pringado de Sergio Macías. En Pondimo. Podimo. Podimo. No, Podimo. En Pondimo. Podimo. Muy buenas a todos y bienvenido a este décimo primer episodio de la segunda temporada de Me Falta Calle. Hoy, bueno, ya lo habéis visto en la intro, estoy muy nervioso porque yo soy muy fan de estas personas de hace muchos años. Hoy ha venido a hacer el ridículo... ¡Chim! ¡Uy! ¿Cómo estás? Fuerte el aplauso por aquella zona. Gracias, gracias. Joé, ha sido la mejor introducción del mundo. ¿Sí, no? ¿Qué tal? Pues nada, contentísimo. Ay, qué guay, se me hace tan raro, de verdad. Es que yo te he dicho algo que te he visto antes, pero se me hace como muy raro. Jolín, yo me pongo súper contento, o sea, que es súper guay. Tengo que decirle a la gente que estamos aquí los dos completamente... O sea, esta persona ha llegado, yo estaba nervioso, ha llegado completamente. Sí, o sea... Y yo estoy... Además, es que mi compañero del piso me lo dice todo el rato, en plan de... Tienes demasiada energía. Es todo lo contrario, entonces nos compensamos. A tope con la gente con la energía, hijo. Te voy a presentar un poco, ¿vale? Tengo mucha cosa apuntada. ¿Qué dices? Alguna que me he inventado un poco. Ah, inventatelo todo, sí. Otra que puede ser más verdad. ¿Has contado lo de que gane un goya? Sí, eso lo he contado. Lo tienes ahí, pues. Lo conté en el episodio anterior. Ah, entonces no hay problema. Para generar ganchos, ¿sabes? Entonces fenómeno, vale, perfecto. A ver, Chim. Dime. Yo te diría, youtuber. Es cierto. Además, es mi bandera. Claro. Esto es Andrea Compton, de Coded Total. Ella es su bandera a ser youtuber, yo también, me encanta. Me encanta ser youtuber. Bueno, tengo que decir que youtuber como tal, fíjate, es como que a mí YouTube tampoco me paga nada. O sea, en realidad yo hice vídeos en YouTube porque a mí me apetecía, pero me gusta lo de youtuber. Es como retro ahora. Añadiría storyteller. Bueno, 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 bueno. Y cineasta. Bueno, bueno. No, no, no. Eso se me queda muy ganando. Mi opinión. No, no, no. Te lo agradezco. Te lo agradezco. No, porque, tío, los vídeos que tú haces, o sea, yo, insisto, soy de la época autobús rojo de fondo. Es fuerte este asunto. Sí, luego entró ya Letra en casa, que es muy divertido una persona que tiene su nombre en su casa. Bueno, ahora si quieres hablamos de esto, es de persona desquiciada. Es un poco de psicópata, pero… O sea, había un cártel que ponía home y a mí me da como un poco de cringe. Perdona a las personas que tengan eso, pero a mí me da un poco de cringe. Perdona, Aga. Las cosas como súper obvias. Sí. En plan, entro en una casa y pone home. Porque tener chim no es nada obvio, ¿verdad? No, no, no es nada obvio. Eso fue mi reflexión. Y entonces yo dije, voy a poner mi nombre. Claro, porque si viene alguien a robar, sabe que es la de chim, no la de PT. Literalmente, literalmente. Pero lo quiero decir para la gente que no haya visto esa maravilla audiovisual. O sea, son series. O sea, luce todo inicio de Gossip Girl, sabes que hay mucho cambio, mucho plano. Me encanta que me hagas esa referencia, es súper guay, qué chulo. Es que no lo quiero decir porque igual me hacen spoiler, pero nunca la he visto. ¿Nunca has visto Gossip Girl? La estoy terminando. No sé quién es la reina cotilla. No. Ahora me planteo como esto, tengo dos semanas para saber si no lo digas. Me callo, no te voy a hacer nada. Guau. Yo creo que no te vas a sorprender mucho. Todo el mundo me ha dicho que es una mierda. Sí. Yo tengo mi teoría. Pero es guay porque así tú vas con bajas expectativas. A mí me han dicho eso de muchas series y de repente es como luego, ah, pues estaba guay. Y todo el mundo me ha dicho que no tiene sentido el final. Me encantaría estar en tu posición. O sea, lo voy a dejar ahí. Lo dejamos ahí. Luego, copresentador. Esto es cierto. Esto es verdad. Radio La Pera. Chulo Radio La Pera. No sé cómo definir Radio La Pera. Para mí es un podcast. Yo tampoco. Es un podcast. Sí, ¿no? Que no se enteren mis compañeros. Es un podcast. Nuestra idea era hacer un poco la coña porque como era un universo en el que había demasiados podcasts de repente. ¿Tú crees? Literal. Entonces era como, bueno, pues nosotros vamos a la radio, volvemos a la radio. Era una broma, pero al final es un podcast. Es verdad que tiene como, yo qué sé, un poco formato de radio por lo de meter secciones, cabeceras y todo eso. Eso sí que es más de radio. El casco. Claro. El auricular. Total. Y es más como un guiño a la radio, pero es un podcast. Sí, sí, sí. Es un podcast más, además. Con Celia y con Golden. Con Celia y con Golden. Los amo. Todo el mundo escucha Radio La Pera, por favor. Hombre, son los mejores. Gran programa. Son los mejores. Luego, presentador de Disney Channel. Fantasía. ¿Cómo es eso, tío? ¿Cómo es eso? Yo lo estoy asumiendo ahora. Me encanta que te lo diga tú. ¿Cómo es eso? Pero lo estoy asumiendo ahora un poco, ¿eh? Es muy fuerte. O sea, hasta hace dos años yo no estaba disociado vivo, yo creo. ¿En Jordi Cruz de la Gen Z? ¿Puede ser tú? ¿Tú crees eso? Yo no lo creo. Yo es que veo a Jordi Cruz a un nivel como súper algo. Hay gente que en comentarios te pone, este no es el de Disney Channel, yo lo he visto. Eso me lo han puesto alguna vez. Yo lo he visto. Y a lo mejor he hecho alguna campaña o algo así y me lo ponen y me da como vergüenza. En plan, no vergüenza por el formato en sí, sino por… Chicos, o sea, como que no es el momento, ¿sabes? En plan… También en TV. En TV, es cierto. Sí, sí, sí. Ay, la ver, este es fuestísimo. Estoy que me he documentado, chico. Yo estuve ahí que me hizo un en TV, un no sé qué, sí. Estabas a tope. Luego, guionista. Qué tío. He visto. Sí. Pone eso en un sitio. Es verdad, es cierto. Bueno, yo estudio un máster de guión. Otra cosa es que tal. Pues sí, joder, eso está de guionista. Escribimos una serie, eso sí es cierto, sí es verdad. Eh, espera. Espera, creador de la serie de Madrid al suelo. Escúchame, escúchame. Eh. Está perfecto. Gran naming de Madrid al suelo. Es muy fuerte porque al final el hecho de crear la propia serie fue como auto… O sea, ¿cómo se dice? La profecía autocumplida. Sí, ¿no? De Madrid al suelo fue literalmente terrible. Sí, fue mal. No, no es cierto, no es verdad. Escribirlo fue guay y tal. Luego, lo que es el proceso de sacar una serie, yo no se lo recomiendo a absolutamente nadie en este planeta. El del podcast tampoco, que ya la gente se está sumando mucho. Ya que estamos… No es fácil, es complicado. No es sumado, venga, pues ya está. Luego, ¿qué más? Me lo tengo que mirar porque es que ha hecho mucha cosa, eres un poco mocatriz tú, ¿eh? Pero tú crees y luego… Mocatriz por el… Espera, modelo. Modelo, cantante y actriz. Por el trit. Hombre, porque de cantante, si quieres te me pongo a cantar aquí. Sería increíble. Me he quitado hasta los títulos. Actor en Conectados y Coco y Lana. Eso es verdad. Eso es verdad. Coco y Lana es muy fuerte porque no lo sabe mucha gente. El otro día estaba viendo los vídeos. Coco y Lana, una serie de Disney Channel. Sí. De esto que dicen, bueno, pues, ¿cómo se dice? Cuando te cuelas en una profesión. Intrusismo. Intrusismo, la verdad. Me dijeron, como eres presentador, pues ya está. Pues ahora de repente eres actor también. Yo tengo sueños. Y me metieron ahí. Uno, yo quiero actuar. Guay. Javier Calvo, Javier Ambros. Es que es el momento. Los Javis, aquí está. Mi opinión. Quiero también escribir un libro. Pues escribo un libro. Penguin. Penguin. Planeta. Planeta. Es que ahora lo tienes, ¿no? Está todo. Escucha, escríbetelo tú. Y quería un programa. Ya uno está. Ya está. Y el plantar el árbol y luego todo eso, ¿no? Lo del hijo del árbol ahora mismo no me veo yo. Es que yo soy un poco… Soy centenial, ¿eh? Estoy en la mitad. Tengo como cosas de millennial. Hay como lo de Pablo Yuc de te quedaste en la frontera generacional. Es que es lo que me pasa. Sí, ¿no? Es exactamente eso. O sea, es como… Yo me veía un poco así. Me encantó. No estoy hablando nada de lo que tenía preparado. No, bueno, nada. A ver, tú y ya estamos aquí en el banco. Yo me siento un poco… Me sentía en la frontera generacional. Sí. No me sentía cómodo en esa posición. No. Porque soy del 97, que es como justo… Uf. Y has elegido directamente. Y he elegido Z. Has elegido la elección correcta. Gracias. O sea, yo soy centenial muy a mi pesar. Esa es mi movida. ¿Porque tú eres del año? Yo soy del 95. Ah, claro. Entonces, claro, yo estoy a mitad de camino. Yo también quiero elegir Z, pero cuando hablo con los verdaderos Z, en plan los que son puros… Sí. Uf. Me sale en plan esto… ¡Wow, chavalito! En plan, me salen como cosas de decir… Ay, a mí me pasa la foto, que hago como así todavía. Y digo, no, no lo hagas, no lo hagas, no se va a pillar. Es de ancianito, ¿eh? O sea, a mí me ponen 20 años cuando hablo con ellos. Entonces, claro, yo quiero. Yo en mi cabeza lo soy. Sí. Ahora, luego lo que proyectas no… No, es verdad. Bueno. Fake it till you make it. Literal, literal. Ya está. Esa es la actitud. La primera pregunta, muy fácil. Ataca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Creo que te lo he hecho antes, pero más… Estoy fenomenal. ¿Por qué? Porque he acabado los exámenes. Entonces, eso es la mejor cosa que me puede pasar. Estoy fenomenal. Oye, que me he saltado una cosa que eres. ¿Qué? Que me acabo de acordar. ¿Qué más? Muy importante. Y además es que quería hacer hincapié. Ah, vale. Eres social media content creator. Bueno, bueno, bueno. ¿Por dónde? Eso es cierto. Eso porque lo he visto en LinkedIn. Es que viva LinkedIn, ¿eh? Es que ahí te dice… Trabajas en publi. Trabajo en publi. Por ende, mi más sincero pésame. No, es terrible. Es terrible. El otro día estaba como pensando en qué es la… O sea, ¿cuáles son mis valores morales en la vida? Porque yo todo… O sea, mi tarea en mi trabajo es que la gente compre un montón de cosas que no necesita. Claro. Entonces, al final, eso es el marketing, ¿no? Entonces, yo estaba como rayado diciendo… Qué fuerte, ¿no? O sea, al final tienes que estar como en el sistema de… Tienes que estar ahí. Pero es horrible. Es horrible. Yo soy copy en una agencia. Uf, buah. No, joder. Es que te entiendo. Yo he sido copy también, ¿eh? Sí, ¿no? Es terrible. Es terrible. Pero bueno, oye, de todo se sale. Pero la mejor agencia del mundo. Ah, no, claro, por supuesto. Claro. La agencia es la mejor. Bien. Todo lo demás… Todo súper bien. Mal. No, claro, que luego encima hay que dar gracias porque estamos, coño, al final trabajando, que es divino, que hay mucha gente que no tiene ese privilegio. Se puede quejar uno. Claro. Pero que también está bien quejarse, hombre. Sí, sí. Que también hay que pasar lo divino. Tenemos un programa, ¿no? Hombre, homen, no. A ver, vamos a sacar un poquito de agua para beber. Yo lo agradezco. Porque esto… Se agradece. Llámame intuitivo. Creo que vamos a hablar mucho. Me encanta. A ver, a ver las skills. Uf, a mí me está costando. Esto es, claro, yo voy rellenando este silencio. Tú relleno y ahora yo. Además, cojo, venga, y chimba abre su botella y ya está. Me regañarán luego. Pondrán un mensaje de, Sergio, esto tienes que dejarlo haciendo. Esto fenomenal. Y yo diré, pues no pasa nada. Primera pregunta, de verdad. Estás en el banco y me falta calle. A ti te falta calle. A mí me falta una calle, vamos. No te imaginas la calle que me falta. Sí, ¿por qué? A ver, yo soy de Urba. Vamos a partir de esa base. De urbanización. Yo soy de Mallorca. Yo he nacido en una urbanización. Entonces, eso ya te convierte en una persona que le falta calle automática. En plan, si tú eres de Urba, mucha calle tampoco tienes. Aunque mi infancia ha sido mucho la calle. Claro. Es que a lo mejor hay que reinventar el concepto de calle. No, porque es que yo soy de Urba también y era una calle protegida. A nada que hay una cancela que te separa de los coches. ¿Verdad? No, yo en la misma era… ¿Qué juegas con los niños de la calle? ¿Quién te va a pegar? ¿Tu vecino? Ya. Tú lo tenías como en plan separado. Yo no, ¿eh? Yo era como libre. Yo me podía ir un poco. De hecho, mis padres un día me pillaron. ¿Cómo te podías ir? O sea, yo podía… Era de urbanización que no estaba cerrada. Era una urbanización en plan de conjunto de casas, ¿no? Entonces, yo un día me pasé al otro barrio. Aquel día el chico falleció. No, me pasé al otro barrio y mis padres no me dejaban. Y ¿sabes lo típico que dices? Mis padres nunca, rollo, salen de casa a las 5 de la tarde porque yo que sé, están durmiendo las siestas, verano, tal. Y justo cruzo la calle y cuando estoy cruzando el paso de peatones, el coche que estaba ahí parado era el de mis padres. ¡No, terrible! Tienen un sexto sentido para eso. Muy pringado eso, ¿eh? Muy pringado. Es que yo soy… Digo, me viene al pelo el programa porque yo soy súper pringado. Me encanta cuando viene la gente que dice… O sea, no, no. Y además hay que abrazar el pringadismo. O sea, total. Así le vendí yo el podcast a Polygon. Literal. Y con esa frase, ¿eh? Pues es que claro. Sí, sí, sí. Es que es… Yo creo que hay una cosa con la que no te falta calle porque… ¿Con qué? Lo llevas haciendo desde hace muchos años. ¿El qué? El ridículo. No, espera. Un momento, un momento. Déjame que creo un poquito de hype, chico. Hay una cosa que llevas haciendo muchos años por la que a mí me cuenta este señor que es de urba. Yo finjo sorpresa porque yo ya lo sabía. ¿En serio? Claro, yo he visto vídeo Aprenda a Conducir, tal. Bueno, qué fuerte eso. Esto yo lo tengo bicheado. Qué cuadro. Hace muchos años. Entonces yo creo que a ti no te falta calle con hacer oversharing. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro. Esto es un melón. Esto es un melón del que vamos a hablar hoy. Pues venga, vamos. ¿Puedes explicarle tú a la gente qué es el oversharing? ¿Qué es el oversharing? Pues el oversharing es contar de más, en cierto modo. Sí. Es un poco más contar de más de tu vida personal y esto. Y justo en la generación en la que estamos, que tenemos a golpe de móvil, cualquier cosa, en plan, yo qué sé, cuento mi story time de cómo ayer una cajera me insultó y se cagó, yo qué sé, no sé qué. Y es como, guau, en cinco segundos lo has contado. Vale, pues imagínate eso, en plan, story time de cómo tengo depresión. Bueno, y tías con las que me he liado este año. Literal. Cuatro. Eso es súper fuerte. Lucía, no sé qué, no sé cuánto. No, no, es muy fuerte, sí, sí. Y tamaños y cosas que yo he visto por ahí por internet. Yo he visto, estamos hablando del mismo tweet. Cronically Online estoy sintiendo por aquí. No, no, yo veo cosas que digo, guau, me hace como sentirme bien. Sí. Porque, mal de muchos, consuelo tonto. Yo he buscado la definición como real. Ah, vale, sí. Vamos a decirla. Sí, sí, muy bien. Porque mi madre luego lo ve y va a decir, yo lo de oversharing. Yo de oversharing no. Entonces, el término oversharing viene del término inglés over, sobre. Total. Y sharing, compartir. Y hace referencia a compartir sin control todo lo que tiene que ver con nuestra vida en internet y redes sociales. Claro, rollo compartir demasiado. Claro. Tú en tu biografía de Twitter, me encanta, estoy quedando de stalker. Tú tienes puesto, tengo muy mala memoria y por eso hago vídeos. Total, total, total. Claro, en verdad, o sea, en verdad. Es cierto lo que me pasa. Tengo muy mala memoria, entonces, yo el hecho de tenerlo todo grabado, hay muchas veces que, cosas que me han pasado el año pasado, digo, ¿ves? Voy a hacer oversharing. Igual es la ansiedad, también puede ser. Sí, sí, sí. La ansiedad también te da como… No, pero hay muchas cosas… Siento que esta persona es un poco como yo, pero un poco más grande. Sí, sí, sí. Jo, yo también he sentido esa conexión, te lo digo en serio, en plan… Qué guay, qué guay. Al más un poco en plan… Sí, 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 separado en plan. Total. Entonces, es como… Tengo esa sensación de… Se me olvida. Y lo grabo todo. Sí. Entonces, yo… Ahora estoy en una época, te voy a confesar, que no grabo tantas cosas. No. No, porque le… O sea, yo soy muy de extremos. Entonces, tengo la sensación de que ahora ha sido como el extremo contrario. Ahora no me apetece grabar nada. Pero ahora haces un podcast prácticamente semanal, ¿no? Ahora hay un paroncillo… Bueno, la verdad es que no tengo ningún tipo de autoconcepto. Es mentira lo que te acabo de decir. Claro, ¿no? A nivel radio la pera sí que lo cuento todo y además hay una sección que es qué tal la semana y cuento eso. Claro, pero yo hablo un poco de lo superficial, de las cosas que me pasan, en plan esto, esto y esto. Que es un poco como se enfoca la gente en internet, para no hablar de lo interno. A mí, cuando yo quise cambiar el rumbo de mi canal, fue como, no, no, y voy a hablar un poco de las cosas que me pasan, en plan, internamente, para que, yo qué sé, si el día de mañana tengo un hijo o mis sobrinos o lo que sea, cuando crezcan y tengan mi edad, vean y digan, ah, mira, mi tío tal. O sea, toda la idea de mi canal de YouTube viene de yo ver vídeos de… O sea, vídeos de mi madre, vídeos de mi padre y pensar, ah, que nunca… O sea, que han sido jóvenes igual que yo. Que no han sido siempre señores que me dicen, ten mucho cuidado, no sé qué, ¿sabes? En plan, no han sido estas personas todo el rato, sino que han sido jóvenes y se han equivocado, han hecho locuras. Y cuando me pongo a hablar con ellos, o incluso con mis abuelos, ¿sabes? En plan, es como, wow. Y a mí me habría encantado ver un vídeo de mi padre, en plan, story time, de cómo, wow, la he liado mazo con un proyecto, ¿sabes? En plan, me habría encantado ver eso. Y creo que a mi descendencia, si es que existe, o a mi sobrino, ya te digo, a quien sea, pues igual les puede molar. Entonces, claro, una vez te metes en la piscina, ya es como, ya no puedes contar solo lo superficial, porque entonces estás cayendo un poco en lo mismo. Entonces hay que contar lo heavy. Ahora, lo de publicarlo en internet o no publicarlo en internet, eso ya es una cosa… Hombre, es que, chico, ya que está ahí el Premiere, el Final Cut, el After Effects, todo abierto… Literal. Chico, ya rentabiliza un poco la movida, ¿no? Claro. Digo yo. Yo creo que es más el punto de… Que igual es hasta tóxico, el punto de hasta que no siento que lo he subido, no siento que ha terminado el proceso. Yo no podría exportar el vídeo, dejarlo en mi ordenador y decir, ya está. Con lo que ocupa, despacio. Literal. No tengo yo tanto disco duro. Además, a eso a mí ni me sirve, porque yo sí tengo un montón de discos… ¿Sí? Sí, sí, ni siquiera me sirve. Es que a mí se me rompen todos. Bueno, a mí también se me han roto un montón. Y vaya drama, ¿eh? Sí, sí, sí. Es de las cosas que más… El último lo recuperé yo solo, chaval. ¿Qué dices? Te lo juro. Me puse un tutorial en YouTube y lo hice. ¿Qué dices? Me sentí… Oye, me vas a compartir tips. ¿Te acuerdas de la serie? ¿Cómo era esta serie? Que se metían en una cosa, se hacían digitales… Digimon. Aparte, no, está bien. Ah, vale. Tú vienes de Pokémon. Yo hoy vengo de Pokémon. Claro, yo era muy Pokémon también. Yo también. Juego Pokémon, serie Digimon. Me gustó. Total, estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Pero no, Código Lioco creo que era, ¿no? Código Lioco. Nunca fui yo de Código Lioco. 97, 95. Claro. En It's Shows. Está en lab. A mi amigo Golden le pasa igual. Es de tu año y Código Lioco es su religión. Claro. Entonces, yo lo entiendo. Sí, sí, sí. Pero sí, Código Lioco. Pues te metiste ahí y lo arreglaste. Claro, sí, sí. Qué fuerte. Y lo recuperé todo. Pues qué fuerte. Si no, este programa no estaría aquí hoy. Pues es que… O sea, este en concreto no. Formato en general. Guau, güey. Sí, sí, sí. Guau. Muy fuerte. Yo te quería contar por qué a mí sí que me falta calle con el oversharing. Sí. Que ya lo voy a decir mal todo el rato porque estoy hasta un poco los cojoncillos de decir oversharing. Oversharing. Mira, no. Literal, pues dilo cómo te salga. Gracias, hijo. Yo tengo un pasado youtuber, confieso. Fuerte. Eras tú bastante referente. Yo tenía tres referentes. Mucho de contar vídeos. A ver. Tú, no sé si les conocerás a todos, yo creo que sí. Tú, O'Mai. O'Mai Global News. Sí. Claro que lo conozco. Además que ahora está súper guay. Joaquín Raisa está haciendo los videoclips de todo el mundo. Podemos estar atentos a este programa. Igual alguien… Se han dicho cosas, ¿eh? No, igual alguien… Se han dicho unas cosas. Alguien puede venir en un futuro. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Qué fuerte, qué fuerte. Y luego, Ethan. Ethan Go. Vale, Ethan Go. Ethan Go era todo para mí. Una vez alguien me dijo, tu manera de editar me recuerda a Ethan Go. ¿Qué? Y dijiste, guau. Yo lloré. Ethan Go es un… Sí, edita muy bien. Sí, sí, sí. Es un tío guay. Sigue haciendo cosas. No tengo ni idea. Es que ya no sube tanto a YouTube. Es más Reels, más redes. Se ha cambiado de… Y luego tiene como algo de chavalitos, es el email. Porque te mandé un email, Ethan. Yo nunca he sido de Ethan Go. No, yo muchísimo. Me costaba mucho conectar con él. Es que había un vídeo que se llamaba Ella, que parecía que era su novia, pero hablaba de la creatividad. Y yo que estaba a punto de estudiar Publi y dije, oh, me la coló, me lo voy a hacer. A mí no, a mí no, a mí no. Sí, sí, sí. Yo nunca conectaba con Ethan. Fíjate que con Joaquín Conomay sí que conecté mucho. Me gustó mucho los vídeos que hacía en su época y todo eso. Pero con Ethan no. Con Ethan no conecté. Ya. Hubo como ahí una distancia. Pues me pasó. Yo era época YouTube, pero éxito en YouTube, pues más o menos igual que en el podcast. ¿En serio? Nada. Nah, venga, hombre. Esto no es éxito. Bueno, sí. Hombre, lo sabe Dios. Bueno, no me quiero meter en este regional. Sale ahí. La cosa que yo me vine en cuarto de carrera a Madrid, a una SICUE. Entonces yo llegué ya con el canal activo. Algo me hace pensar que ya te has quedado aquí. Que lo dejé. No, no, que te quedaste aquí en Madrid. Ah, sí, claro. Te la hiciste aquí en SICUE y dijiste, bueno, SICUE de qué. Yo llegué y dije, la capital. ¿Cómo mola? Me quedo, me quedo. Sí, sí, sí. También porque nuestro sector está un poco centralizado. Aquí en Madrid, o sea, es lo que hay. Yo me iría a vivir a Málaga tranquilamente. No se puede estudiar la cosa, no le vamos a hacer nada. Lo bonito que es Málaga. Has visto tú. Pero bueno, que yo llegué aquí y entonces empecé a conocer a gente en mi clase nueva de Madrid. Ajá. 21 añitos, año arriba, año abajo, no me acuerdo bien. Pero bueno. Una edad maravillosa. El caso es que hay una persona de la que yo empecé a hacerme amigo. Ah. Y esa persona me empezaba a contar cosas que yo decía, yo no te lo he contado. Y no se lo quería decir porque me parecía como, igual no me estoy acordando, igual estoy como teniendo un poco el síndrome de la estrellita. Pero de repente, una cosa muy tonta. Yo a mi coche le llamé el tanquesito. ¿Por qué? Porque era muy grande. Y yo dije, es como un tanque, pero cuqui. ¿Me estás dejando? Tanquesito. Ajá. Y de repente un día me dice, Iván Cocha de la universidad, me dice, y no se queda el tanquesito. Y yo dije, ¿cómo lo sabe? ¿Me dijas? Y otro día me habló. Y te hace como gaslighting, porque tú te paras a pensar, ¿y si se lo he dicho? Claro. A ver si me estoy yo flipando, que se lo he dicho yo en algún momento. Claro, claro. Yo decía, me está entrando como el momento estrella y te siguen 100 personas, cariño, relájate. No, qué fuerte. Y luego me dijo el nombre de un amigo mío que yo estaba convencido de que no se lo había dicho. Y yo dije, está, y yo ya hablando con todo mi amigo en plan, y yo, esta persona, porque sabe estas cosas de mí. Y al tiempo, pero al mucho tiempo me dijo, es que cuando entraste, busqué tu nombre en Insta, te encontré, y vi el canal de YouTube y dije, ¿qué? No quiero decir el género, hablaré. ¿Qué hija de puta? Porque, claro. Claro. Claro, es una cosa que no se olvida. Sabía cosas de mí que yo no. Pero es que eso no se nos olvida, en plan. El hecho de que tú quieras que te vea gente, evidentemente, porque tú quieres que te vea gente, implica que te vea gente. Es que eso es una cosa muy fuerte. Es como que conoces a alguien físicamente y él o ella sabe mucho más de ti. Me siento como en desigualdad de condiciones. Y ahora con esto me está pasando también que, claro, yo me pongo taca, 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 taca. Y se te olvida. Normalmente, pues eso, viene gente que, hasta hoy, yo puedo decir 11 episodios, 11 personas que han venido, que yo quería que viniesen porque me caían de puta madre. Deluxe. Y entonces, conozco, hablo porque tengo ganas de conocer, comparto mucho porque quiero en plan establecer vínculo. Y de repente hay gente que igual no se lo quería contar, en plan, igual la niña que me gustaba cuando tenía 12 años, yo no quiero que sepa lo bringado que soy. Pues se han enterado. Se han enterado. Pues un beso. Pero es que eso es fuerte, ¿eh? Ya. Es que, claro, nosotros nos ponemos ahí a contar, pero porque es que si no, yo a mí me gusta ser honesto. Sí. Entonces ese es el problema. Que a mí andarme con misticismos y cosas de esas, que también está guay, ¿eh? Sí. No se puede tener interesante de vez en cuando. No, que mola también el misticismo. Pero a mí me gusta ser honesto, ojo, ¿eh? Entonces, al final, la única forma de ser honesto es, vas a flipar. Ser honesto. Taca, 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 taca. Y te va a contar la verdad. Entonces, claro. Para seguir viva. Para seguir viva. Entonces tú cuentas, 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 y es que se te olvida. Yo al menos eso. Sí. O sea, tengo tan mala memoria que por eso hago vídeos. Sí, sí. O sea, yo a veces que llego a mi casa de grabar y digo, uy, pero cómo he contado eso. Qué vergüenza. Hola, que me va a caer. Y te has puesto algún programa y has dicho, hostia, no recuerdo haber grabado esto. Sí, 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 sí. Es que eso es fuerte, ¿eh? Sobre todo cuando hay como bastante tiempo, perdón, que tardo en dar feedback, en plan, me lo mandan y tengo que decir sí, no, no sé qué. Digo, uy, 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 cómo he dicho eso, cómo he dicho eso, qué boquita. Pues bueno. La vida está para vivirla. No pasa nada. Ese va a ser el resumen en general, ¿eh? Overser, y la vida está para vivirla, hija. Fin del episodio, hasta la semana que viene. También es cómo la gente utiliza esa información. Porque sí que he conocido a mucha gente que me ha dicho, oye, sé que haces vídeos, pero yo no he visto nada. En plan, quiero que me lo cuentes tú. Eso es marcarte un tantazo. O sea, a mí cuando me han dicho eso he dicho, guau, en plan, yes. ¿Te lo crees? Yo no me lo creería. Vaya falso. La intención está ahí. Ni de coña. La intención está ahí. Yo prefiero eso a que de repente me venga alguien y me diga, no sé nada. En plan, ¿sabes? Yo lo he hecho, ¿eh? Esa típica energía de, es que ni me suena. No, no, no. Ah, estos vídeos que se están haciendo virales en TikTok de, si conocías a Zendaya. En plan, ah, eres actriz. Ah, ni me suena. Ah, ah, pero en teatro. Ah, en pelis. Ah, oh, famosita. No sé. En plan, hacerte así. Y en realidad eres súper fan. Pues eso me lo ha hecho gente a veces. Es horrible. Y yo decir, guau, guau, es como, me estoy agobiando. En plan, ¿por qué tienes tanto interés en demostrar que te doy igual? En plan, eso lo que implica es que realmente sabes algo que yo no sé. Y que no te doy igual. Literal, no, claro. A mí eso me raya. Eso me ha pasado alguna vez. Yo te quería preguntar, ¿cómo ves, o sea, cómo encuentras el equilibrio saludable, qué bien escrito esta pregunta. Sí, es bonita. Entre compartir experiencias personales para conectar y proteger tu privacidad. Esto me parece difícil, ¿eh? Es un preguntón. Es un preguntón y estoy súper tranquilo porque estoy preparado para esta pregunta. Porque creo que es las cosas que más me pregunto en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, si no me preguntase eso, seguramente sería un caos. Vale. Jo, yo encuentro el equilibrio cuando pienso, además esto lo he hablado con Goldem hace poco, porque me enseñó una parte de un vídeo y me dijo, necesito, yo no tengo ya perspectiva. Necesito que me enseñes esto, porque mi amigo Goldem también hace vídeos, bueno, Celia también. Al final, como que hacemos un contenido muy parecido en ese aspecto de contar muchas cosas de nuestra vida. Y me lo puso y me dijo, yo no tengo perspectiva. En plan, necesito que lo veas y me digas si es too much. Y cuando lo vimos fue como la sensación de decir, ¿tú cómo te sientes al respecto de eso? O sea, en este punto de tu vida, ¿cómo te sientes al respecto de eso? ¿Estás tranquilo por contarlo o sientes que es too much? Y entonces él me dijo, no, estoy hablando de mis sentimientos. Y yo dije, pues es que entonces ya está. O sea, es también confiar en tu instinto, ¿sabes? O sea, muchas veces tu instinto, o sea, es escucharlo hasta el fondo. Porque yo me he visto tomando decisiones muy malas en mi vida, confiando en mi instinto, que era como, cuando me pongo a sobreanalizarlo, digo, no estaba escuchando a mi instinto realmente. Estaba escuchando a lo que yo quería hacer, no a mi instinto del todo. Y yo me he creído que eso era mi instinto. No, no. Tu instinto es una cosa que haces un poco de introspección y lo tienes. Y si tu instinto te está diciendo, pa'lante, en plan, contar la verdad para seguir viva. Pues es que literalmente… Es que a veces no habla el instinto, habla la ansiedad. Claro. ¡Qué bueno! ¡Qué frasote acabas de soltar! Es cierto, es verdad. Te hace clip a TikTok. Es verdad, es cierto. Entonces eso, pues… When you know, you know. Para mí la línea está como… O sea, hay dos cosas. Lo que te hace daño contar, es un poco lo que tú le dijiste a Golden, cómo te sientes a esto. Si te hace daño, no lo cuentes. Sí. Y si, por lo que sea, porque hay gente que sí que valora su privacidad… Por lo que sea. No, bueno, claro. No, seremos nosotros un melón también. Si hay algo que tú consideras muy privado… Ajá. Yo hay cosas que considero muy privadas y no cuento. Obvio, claro. Creo que ahí está la línea. Lo que pasa es que, claro, esto cambia mucho en función de la persona. Depende mucho de ti. Yo, por ejemplo, en mi canal es como imposible no contar cosas de mis propios amigos. Entonces tengo la suerte de que mis amigos también cuentan una jarta de cosas en internet. Es que tus mejores… Son mis mejores amigos, sí, sí, claro. Hacen lo mismo. Hacen lo mismo. Pero ha habido muchas veces que hay amigos que a lo mejor no cuentan tanto en internet. Y para mí es el respeto. O sea, yo creo que no he subido nunca un vídeo de YouTube sin mandar una nota de voz y decir, oye, voy a contar esto. De este momento en el que a lo mejor no estábamos tan bien. Y lo voy a contar. Si estoy mencionando el nombre de la persona, si no menciono el nombre de la persona, Taylor Swift nos enseñó. Que podemos contarnos. Hombre, anda que no he rajado yo en este banco de peñas sin decir el nombre. Mientras no se… Y un besito para todos. Lo a gusto que yo me he quedado. Hombre, mientras no se interprete qué persona es… Y si tú te das por aludido… Oye… Igual no lo has hecho todo tan bien. Claro. Échale un ojito a lo que está pasando. Dale una vuelta. Hombre, no. Hombre. Claro que sí. Luego está el oversharing también con amigos. O sea, hay oversharing. Internet, que esto es como la definición de verdad. Sí. Para mí, en mi vida personal, también hago oversharing con mis amigos. En plan, yo a veces hablo por un grupo y digo, chicos, ¿dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi foco? Total. Voy a enviar un audio de 10 minutos. Uf, me encantan esos, ¿eh? El cual estáis completamente obligados a escuchar, a opinar minuto a minuto. Y ya os voy a contar toda mi vida. Y ellos hacen lo mismo. En plan, en mi momento, ¡pum! Pero es que eso es muy sano, desde mi punto de vista. También depende, ¿eh? Yo he visto a muchas personas que es como, bueno, a mí el oversharing no puedo. O sea, en plan, no puedo contar muchas cosas. En plan, yo necesito tener cosas para mí. Y habitualmente esas personas, cuando pasan cuatro o cinco años y ganas confianza con ellas, es como, pues al final sí que lo cuentas, ¿eh? O sea, que lo que tenías era como mucho miedo a sentirte vulnerable o a contar o a hacer. Como diría Terelu, nos está faltando un poquito de lo que siempre hemos predicado. Predicado, literal. Es que es verdad. No, es cierto. No, pero creo que el oversharing, entiéndese, siempre hace bien. O sea, tú tienes que tener a tu persona de confianza. Llámalo tu madre, tu padre, tu amiga de todo el alma. En plan, contarle algo. Y además esa persona que te pueda escuchar como sin juzgarte. En el sentido de, le puedes decir, ¡es un cabrón! Y que te diga, ¡total! O que te diga, ¡te está pasando el cabrón eres tú! Total, que también esté esa persona, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo valoro mucho ese tipo de amigo, ¿eh? Total. Yo soy ese tipo de amigo. Sí. Yo soy el que siempre te saca la puntilla. Sí. Le cuentas algo y yo digo, ¿y tú crees que lo has hecho del todo bien? ¿Eres un poco el amigo psicólogo? Sí. Soy, soy. Yo era el psicólogo de todas mis amigas en el instituto. Sí, ¿no? Entonces, literalmente, yo era… Ah, eso te iba a decir, es verdad, es verdad. ¿Sabes qué pasa? Ay, no lo he metido. Ahora me da rabia porque lo sabía. Menor mal que no lo has metido. No, yo soy un octavo psicólogo aquí donde me ven. Claro, claro. Aprobé un cuatrimestre de psicología. Bueno. Sí, sí, sí. Sí, pero yo era como el psicólogo de mis amigas y era como tal, tal, tal. Pero, claro, tampoco. O sea, y también estoy aprendiendo un poco a decir, chica, pues ya está, te has equivocado, pues qué bien. Y es que yo también soy muy perfeccionista conmigo mismo, pero también con mis amigos. Ah, sí. Y me he dado cuenta de que tal cual lo estaba diciendo yo también, la verdad. Es que yo soy muy perfeccionista con mis amigos. Quiero que lo hagan perfecto. Sí. En plan, pues no. En plan, esto no lo estoy… Hay veces que la gente que quiere mucho… O sea, si tú haces algo mal… Total. Si te quieres mucho… Claro. Te decepciona a ti mismo y como que te mira al espejo y dices, ¿cómo he hecho eso? ¿Cómo yo he hecho eso? Pero si alguien muy amigo tuyo, no un amigo, muy amigo tuyo… Muy, muy amigo. Hace algo mal… Sí. Como que, aunque no tenga nada que ver conmigo, digo, ¿cómo has hecho eso? Claro. Yo en plan, como que le siento un poco mi hijo o mi hija, ¿sabes? Total, es esa misma sensación. No la cagues. Es esa misma sensación. Pero os amo a todos. Yo también, claro. Si es que eso es querer. No, es mentira, mentira. No, estoy trabajando en ello, de verdad, te lo digo. Pero yo soy muy así, ¿eh? De decir, pues la has cagado y muy mal. Y parece… Y esas personas luego se van a su casa pensando que yo estoy pensando, me ha decepcionado. Y es una cosa momentánea del momento de decir, la has cagado. Luego no le doy tantísimas vueltas. Pero en ese momento es decir, pues, ¿lo has hecho del todo bien? O sea, ¿lo has hecho al 100% bien como te tendrías que haber hecho? Nadie lo hace, las cosas al 100% bien. Entonces, claro, también es mirar dónde está la perfección, ahí dónde la colocas, ¿no? Episodio 1 de este programa, que lo mencioné mucho, yo hablaba del síndrome del niño 10, que es una cosa que me inventé. Guau. Es un poco, pues, los que sacaban en el cole todo 10, que quieren toda su vida hacerlo todo 10. Yo sacaba 6. Entonces, tampoco soy esa persona. Pero para mí eso era la perfección. Claro. A cada uno a lo que se le pide. A cada… No sé qué iba a decir. Cada oveja con su pareja. No tiene nada que ver. Pues también, pues es cierto. Y aquí en madrugada nos ayudamos. Ya está, de verdad. A ver, mira, esto me parecía muy interesante porque además me he marcado yo aquí un pedazo de esquema. A ver. ¿Hay temas que siempre deberían mantenerse privados? ¿Crees tú o no? ¿Hablas de internet o con tus amigos? No, no. Internet. En internet, sí. Sí, hay temas que tienen que mantenerse privados. Las relaciones, por ejemplo. ¿Tú crees? Sí. Pues hay muchas cosas. En los trens de social media este año sale que se vuelve a llevar el… El tener pareja, ¿no? Llamamos ley. Porque le ponen todo en inglés siempre. La pareja, como la pareja de internet. No, o sea, esto lo digo para mí en concreto. Yo he tenido pareja durante mucho tiempo y nadie se ha enterado de quién era. Pero porque yo me he sentido que no… Era como… O sea, para mí era muy privado. Sí. Era una sensación como muy privada de decir, esto no lo voy a contar porque, no sé. Taylor Swift tiene una canción que dice… Él no es Swiftie, ¿eh? No se nota. De lo que habla es que, jolín, se llama Peace. Y de lo que habla esa canción es en plan, jo, moriría por ti en secreto. En plan, te quiero tanto que moriría por ti en secreto. Es una frase muy bonita, en plan, como de decir, te quiero tanto que… Yo a veces he pensado que querer tanto a alguien era mostrarlo en público y tal, no sé qué. Y justo querer tanto, tanto, tanto a alguien es querer protegerlo. Sentir que esa relación es como tan delicada y tan bonita como para protegerla. También porque si tú haces oversharing en internet todo el rato y cuentas todo y tu pareja no hace eso… Claro. Es que eso es fuerte. Hay una movida ahí. Para mí es el punto de protegerlo. Ahora, ese es el punto de lo que yo… Me reescribo todo el puto rato. Entonces, yo ahora mismo es lo que yo siento. Ahora, mañana no sé decirte, ¿eh? Hombre, chico, porque hay que tener un poco de flexibilidad en cuanto a lo que hacemos y lo que decimos y lo que pensamos, ¿no? Pero es muy buena pregunta la que me has hecho porque… Qué bien, me encanta chimbalar todo el rato las preguntas. A priori te diría que eso únicamente. Pero también lo veo un poco frágil. De repente, igual no, ¿sabes? En plan, de repente, a lo mejor ya no es una cosa tan delicada y que me apetece contar. Sí que puede cambiar con el tiempo, ¿no? Pero no sé. En otro momento de mi vida sí que te habría dicho no hay nada que no puedas contar en internet. Para mí hay cosas que afectan a esto. Lo primero, lo que tú has dicho antes de preguntarle… Yo esto también lo hago en plan a mis amigos de… Oye, ¿puedo contar esto? Voy a subir un vídeo, sales. ¿Quieres que salga? ¿Quieres que…? Pues yo qué sé. A Sofía, que la saco todo el rato aquí. Te lo puedo pasar, no sé. O sea, lo puedo subir. Eso me parece importante porque hay como la ética del oversharing, llamémosle. Sí, sí. Luego, lo que la gente llama sharenting. Ah, bueno, bueno, bueno. Claro, no hemos entrado en ese tema. Abromelón. No, no, ábrelo, ábrelo. Esto es, mamá, sharenting es precisamente compartir cosas. De tus hijos en redes sociales que no tienen como capacidad de elección. Yo es que aquí parece que tienes un micro y tienes que tener opinión todo el rato. Literal. No la tengo tanto, ¿eh? Yo la tenía hasta hace muy poco. A ver, cuéntamela. Yo tenía una opinión de no, 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 no mostréis a vuestros hijos, a vuestras tal. Y creo que, bueno, depende un poco lo que sientes. Yo tampoco soy padre, entonces yo no me puedo poner a hablar. Cuando seas padre. Ojalá. Comer a huevos. Literal. Es como, no te sé decir qué sentimiento tienes y qué cosa quieres compartir o qué no quieres compartir. Ahora, desde luego, sí que sé identificar comportamientos en los que claramente te estás aprovechando de tus hijos. Entonces, el sharenting, cuando llega a esos extremos, es como ahí creo que todos estamos en el mismo barco de decir no. Ahora, que tú subas una foto de tu bebé o de tal, porque has visto que es bonito, es un detalle bonito. Yo lo hago con mi sobrino pequeño. Es un sobrino pequeño. Yo comparto cosas de él, pero porque es que lo veo y digo, es que quiero que todo el mundo se entere de lo guay que es, ¿sabes? En plan, como… Y forma parte de mi vida también. Entonces, es como… Yo recuerdo vídeos que me he fijado esta mañana. De mi sobrino pequeño. Hace diez años. Sí, de Albertito, claro. Diez años. Pregunta al mocoso que se llamaba. ¡Guau, qué bueno eran esos vídeos! ¿Cómo me tragaba yo eso, chaval? ¡Joder, tío! Y era súper guay. Total. Pero claro, es que yo tengo un hermano pequeño que tiene siete años. Sí. O sea, es muy pequeño. ¡Ay, le amo! Y, no, no, le llamarás. ¡Guay! Es increíble. Es la más divertida de España. ¡Qué guay, me encanta! En plan, heredero de este programa. ¡Ah, por favor! Eso es lo máximo. Y claro, él me dice, ¡ay, Sergio, vamos a subir un TikTok, que me gusta mucho lo que hace! Venga, ya en este yo hablo de ti y en este tú hablo de mí. ¡Ay! Y a mí, claro, se me caen los huevos al suelo porque digo, ¡cómo eres tan lindo! Claro que sí. Y le digo, lo hago. Y luego lo edito, lo subo. Me hablan pediatras de TikTok, ¡ay, tu hermano, qué gracioso! Pero luego digo, ¿estaré siendo yo m.pombo? Es que es fuerte ese asunto, ¿eh? Es que claro… Igual hay que meter un pitido luego. No, no. Pa'lante con la vida. No sé decirte. Es que para mí es de… Como no puedes identificar de dónde viene ese sentimiento de querer compartir, lo pondría un poco entre paréntesis. Porque a ti tu sobrino te lo pide también. Sí, a mí mi sobrino me lo pedía. O sea, cuando grabamos el primer mocoso, mi sobrino estaba obsesionado con ver los mocosos todo el rato. Todo el rato. Estaba todo el rato viendo, 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 viendo. Y estaba obsesionado, le encantaba y quería grabarlo. Y yo era el que le decía, oye, no, no, vamos a grabar porque voy a hacer otro vídeo. Anda, niño. ¿Cuántos años tiene esta persona ya? Alberto tiene 17 años. ¡Hostia, Alberto! Alberto sale ya de fiesta igual. Alberto, porque no es muy fiestero, pero saldría de fiesta. ¡Hostia! Sí, sí, Alberto… ¡Ay, qué horror! ¡Qué mayor me siento de repente! Alberto es un cuadro, sí. Hemos estado hablando, Alberto y yo, en plan, ojo, tendríamos que hacer el mocoso también cuando crezca un poquito. ¡Hala, yo mismo! O sea, lo hemos pensado en plan como de hacerlo, incluso para nosotros tal, pero porque es que los niños habitualmente son muy divertidos. Y a mí, por ejemplo, es un contenido que de repente me hace risa. Yo estoy bajando… No es un contenido que yo vería, pero estoy bajando en TikTok y he visto como una madre que le pregunta a su hijo, no sé, cosas súper absurdas y el hijo contesta como con la inocencia de, yo qué sé, ¿sabes? De que te dé exactamente igual lo que opine todo el mundo. Entonces dices un montón de cosas y ese tipo de contenidos, pues digo, qué guay, pero igual también me gusta ver chimpancés, ¿sabes qué decirte? Sí, sí, sí. Que ahí está el punto que luego TikTok… Chimpancés. Perdón, perdón. Oye, ahora fuera de coñas, los vídeos de chimpancés son increíbles. Sí, me recomiendas. No estoy… Yo veo mucha… Sí, me sigue saliendo pezuña de caballo todo el rato. ¿Cómo? Todo el rato. Pezuña de caballo. ¿Qué es eso? O sea, no es un canal. Son gente haciendo las pezuñas de los caballos. ¿Qué me estás contando? Yo nunca me ha salido eso. ¿Cómo no te va a salir eso? Nunca me ha salido. Gente que coge en plan la pezuña del caballo así por detrás… Y las limpia. Las limpia, las lija, le hace todo… Nunca en mi vida me ha salido eso. Y estoy entre la grima y la adicción. Total. Porque es como, joder, qué bien lo hace y qué limpio queda. ¡Hala, qué guay! Es súper satisfactorio. Me han salido alfombras de limpiar. Alfombras me han salido también. Joder, toda la mugre negra. Los chimpancés. Yo estoy obsesionado. ¿Y qué hacen los chimpancés? Este nuevo tema de conversación. Los chimpancés que te mueven con el dedo y te dicen, tú, tú, el bolso, gíralo, gíralo, gíralo. Ahí dentro tienes una gominola. Y te va haciendo así, te hace así. Dale la vuelta. Y cuando le sacas la gominola te hace el gesto de abrir la bolsa, le abres la bolsa, le enseñas y hace… Hace como, venga, ya era hora. Y sube y dice, por aquí, por el agujerito me lo tiras. ¿Pero dónde está el chimpancé? Está, desgraciadamente, encerrados en una jaula. Pero claro, tú lo ves y dices, pero es que son inteligentísimos. Claro. Pero es que es una cosa… Y me he encontrado uno que está en un safari que le quita la chaqueta y todo al tío y se la pone. O sea, no sé, ese lado de TikTok es una cosa muy fuerte. Tengo un algoritmo de mierda. Yo quiero que me salgan vídeos de chimpancés. Yo, es mi animal favorito del mundo mundial. Me encanta ese animal. Es tan listo. Sí, sí. Es a tope con los chimpancés. ¿De dónde veníamos? Veníamos de… No, te estaba hablando de la ética del oversharing, que era preguntarle a tus amigos. Sí. Del sharenting, que era un poco lo de los padres. Y luego creo que hay otra cosa que influye mucho en esta línea privacidad, compartir, que es la cultura de la cancelación. Porque compartir mucho a veces te lleva a decir cosas que a la gente no le van a gustar. Y entonces te dicen cancelado. ¿A ti te ha pasado tan cancelado alguna vez? No soy tan famoso, yo creo. ¿Nunca? ¿Qué más? Nunca en la vida. A nadie le importa lo que digo, yo creo. ¿Qué sí? Tampoco tengo que ir con eso en la vida. Ahora tengo yo una cosa que contarte. Tampoco tengo que ir con eso en la vida, porque luego digo unas barbaridades. Yo creo que si a una persona le pones 24 horas una cámara, en 24 horas está cancelado. A todos los diotes. A todos se les cancela por algo. Literal. O sea, tú estás cancelado porque tú dices una de barbaridades que ni siquiera piensas que no formulas tal. Pero es que la cultura de la cancelación es una cosa muy complicada. Sobre todo porque partiendo de la base de que muchas veces solo funciona cuando son mujeres o cuando es gente del colectivo, en plan la cancelación es realmente activa. Porque yo veo cancelación todo el día a tíos random y luego de repente es como a los tres días ya es claro. Venga, pa'lante. Porque solo es realmente fuerte. Bueno, hay un caso, se me ocurre un caso que no quiero hablar, pero sí de un influencer chico que sí que se le canceló y desapareció de redes. Sabemos de quién estamos hablando. Hay un caso, sí que me viene, pero también es del colectivo. ¿Sabes? O sea, nunca, como que no se me ocurre un tío cis heterosexual que de repente sea como cancelado y cancelado, en plan desaparece. No, porque por mucho que esté cancelado, porque se me ocurre más de uno que tiene un micro parecido que debería estar cancelado. Ay, vale lo que ha dicho. Y, pues que por mucho que se le cancele, el resto de su séquito le sigue haciendo la pelota. Pues por eso te digo, que partiendo de esa cultura de la cancelación tal, ahora, que se critiquen las cosas en redes sociales, evidentemente, para eso también tenemos Radio La Pera y estamos tucutucu hablando y contando. Nosotros no somos herederos de nadie y todas las cosas que decimos no es como que nosotros hagamos las cosas perfectas. Pero si es que al final la cultura de la cancelación muchas veces tiene que ver con que la gente no pide perdón o no pide perdón bien. O sea, todo tiene que ver con eso. Porque hay cosas que tú haces verdaderas barbaridades y tú pides perdón de corazón y yo creo que lo pides perdón en plan… ¿Qué era Ferrañi? Literal, en plan, es que se me ha ido la olla, en plan, es que se me ha ido la olla. Literal, dices eso y yo creo que la gente… Hay mucha gente que te diría, no, cancelada para siempre. Yo con esa gente no comulgo. Pero si tú tienes remordimientos, para mí eso es… La brújula moral tiene que ver con eso, con los remordimientos. Uf, la brújula moral que me hace concepto, chaval. Si tú tienes remordimientos sobre lo que haces, de verdad, genuinos, de dentro, no por lo que la gente piensa, sino tú tienes remordimientos de te vas a dormir y estás pensando en eso, tú eres buena persona, me da igual lo que digas. Uf, es que mira, el otro día un compañero de Podimo, amigo mío, que tienes el culo puesto en su firma… ¡Toma ya! Dani Bladke, un besito, me dijo eso, como para mí… Conojo a Dani, claro. ¿Conoces a Dani? Sí, sí. Me dijo como… No sé si me dijo… Joder, ahora no me acuerdo de la frase, perdón Dani. Dani, como que el éxito un poco era el eso, irse a dormir cada día y sentir que lo habías hecho bien. Exacto, exacto. Y por mucho que ya hay veces que digo, tendría que ser un poco más hijo de puta, en plan, esto de ser… Pues es que me falta calle, en plan, ¿qué hago? Pero me gustaría como poder proyectar un poco, que sea un poquito de maldad y no me sale y digo, sería más feliz. Pues luego le pienso y digo, ¿sería más feliz? Y creo que no, porque es algo como genuino, en plan, que es que ya no es mi personalidad. Cuidado también con el ser demasiado compasivo con el resto de gente, ¿no? Porque creo que a veces también hace falta un poco de mano dura. Pero en ese sentido, tienes que hacer lo que a ti te haga luego sentir bien. Me parece muy buen tema lo que ha dicho Dani, ¿eh? O sea, sí que estoy de acuerdo. Agenda abierta. El éxito es eso. El éxito es eso, te lo juro por Dios. Entonces, cuando te vas a dormir y tienes la mente despejada y dices, ¡buah! Es que tú eres buena persona, es que lo has hecho bien. Y aunque no la tengas despejada y tengas remordimientos, el hecho de decir, vale, un segundo, tampoco te dejes llevar por la jada. En plan, mañana voy a pensar sobre esto y voy a intentar hacerlo mejor. Es que la gente mala triunfa más, ¿eh? Sí, eso es. No diremos nombres. En fin. Bueno, ahora que hemos hablado de Radio La Pera también, hay una cosa que ha pasado en Radio La Pera. Ahí va. Una cosa divertidísima. ¡Ah, ya sé por dónde va! ¡Divertidísima! ¡No, no! Ha sido la hostia, porque está involucrada mi mejor amiga. A ver, cuéntame. Que ella no sabe que es mi mejor amiga, pero lo va a ser. A ver. Lola Lolita. Bueno, bueno, bueno. A ver. Aquí, hablando… Se ha enfadado. No se ha enfadado. ¿No se ha enfadado? ¿Se ha enfadado? ¿Tú qué crees? No lo sé. No se ha enfadado. Yo no tengo informaciones. Ella es majísima. Es majísima. Yo no lo sé, pero lo sabré. Es la mejor, es la mejor. ¿Sabes qué me pasa? La Lolita va a ser mi mejor amiga. Lo proyecto. ¿Lo proyecto? Ya está. Se ríe mucho. Escríbelo. Yo quiero. Escríbelo en tu diario, en plan. Manifesting. Es mi mejor amiga. Lo voy a hacer. Y eso. La otra vez me salió en TikTok de una mujer que decía como… Que era así como pitonisa, ¿no? En plan, ¿cómo manifestar las cosas? Y entonces tienes que ir a la cama y en plan, tienes que cerrar los ojos e imaginarte en el lugar. En plan, en el lugar donde, pues si quieres manifestar un puesto de trabajo ahí, si quieres manifestar, ganar el dinero, pues en el banco. Si quieres manifestar a una persona en su casa. Y entonces cierra los ojos y te tienes que acercar como a la persona involucrada y susurrar. Y tienes que hacerlo en la cama. Me da como miedo, ¿no? Me lo ha contado un amigo. Yo no lo he hecho. ¿Y trabajo? No, no. Es como, gracias por el puesto. No. Me viene a dormir cada noche y voy a decir. Lola, hablamos mañana. ¡No, qué bueno! Lo voy a hacer. Lola, gracias por ser mi mejor amiga. Gracias por invitarme a Lola Lolita Land. Es como fuertísimo. Pero bueno, lo que ha pasado… ¿Qué ha pasado? Es que a cierto chico se le fue un poquito el pico diciendo que igual Lola Lolita Land, que para quien no lo sepa es como un festival que va a hacer Lola Lolita en torno a su fantástica y divertida persona. Total. Dijiste que igual podía ser un poco… Egocéntrico. Egocéntrico. A ver, porque a mí el nombre me chirrió, pero también me chirría un poco Dulce Weekend. Claro. Vamos a hablar de las cosas bien claras, que es que claro, no se sabe el contexto. Se está sacando de contexto. Yo estoy con mis amigos los tres sentados, pues aquí, en plan, como comiendo pipas, hablando… Y yo me pongo a decir, esto es súper egocéntrico, chicos, es súper egocéntrico. Y luego en todo el programa lo vais a ver, que hablamos y decimos que Lola Lolita es lo más… Es lo más. En todos los programas lo decimos. Ahora bien, el nombre es egocéntrico, las cosas como son. Y puso ella, no estáis preparados. Ni siquiera hizo referencia al nombre. Solo dijo, no estáis preparados, de buen rollito. De buen rollito. O sea… Con segunda. Ahí exclusiva. Os van a invitar. ¿Qué va? ¿Qué sí? ¿Qué va? ¿Cómo no te van a invitar? No nos ha dicho nada. El clip tiene medio millón de visitas, lo he visto esta mañana. Eso es cierto, eso es verdad. Lola Lolita. Eres lo más. Es tu promo gratis. No, es verdad. Pero es que tampoco quiero ser pesado con ella, que estamos ahí… O sea, a mí personalmente me hace ilusión ir a Lola Lolita Land. Pero que tampoco es el sueño de mi vida. El sueño de mi vida es Taylor Swift en el Bernabéu. Claro. Eso es, Taylor Swift. Llévame al Bernabéu. Y que se suba a cantar. ¡Hombre! Lo sabe John. Que además es seguidora del programa, que me lo ha dicho. Sí, sí, sí. De este también. No, de este, de este. Ah, de este. Yo sí me hace ilusión ir a Lola Lolita Land. Yo quiero… No, es claro. Pues ve, pues venga. Aquí. Pero si te invita, yo creo que te va a invitar. A mí no me va a invitar. Yo creo que te va a invitar. Que sí te va a invitar. Que te lo juro que sí, que me lo ha dicho. ¿Qué? ¿Te lo ha dicho tu mejor amiga? Sí. Yo cuando estaba manifestando, me decía, Lola, voy a ir demasiado de chido. Yo ya me decía, sí, sin problema. Amor. Y quien quiera. Con su risa esa, que es buenísima. Es que ya la adoro. Es que me cae fenomenal. Ay, ay, ay. Ay, por favor. Estoy acalorado. Bueno, eso. Yo ya he hecho mi alegato para ir de más uno. Muy bien. Y ahora, Lola Lolita, que es Gen Zeta. Esta no hay intersección. Sí. Está ahí. Vale. Adiós. ¿Se pone serio? ¿Se pone serio? Bueno. Eh, tú sabes… Yo sé. …que Radio La Pera… Sí. …en ciertas agencias de publicidad… …es un referente para hablar de la generación Zeta. ¿Qué? Me dejas a cuadros. Tengo ganas de poner yo. ¿Qué? ¿Qué referente vamos a ser nosotros? Sí. Pero agencias, agencias… Escúchame. …referente a nosotros. Escúchame. A ver, a ver. Me ha pasado de estar en una reunión… No. …y que alguien se marcase el pedazo de triple de decir… …es que los jóvenes ya no suben publicaciones. No, mejor. Ahora suben stories porque lo he leído en un report de no sé qué… ¿Un report? …de Wooderman and Thornton y yo. ¿De qué report? El clip salió antes de ayer y lo he visto yo y lo he compartido yo. Lo sabes. Verdad, encima te lo han quitado a ti. Te lo han quitado a ti. Venga, hombre. Y lo peor es que, claro, me callé de la vergüenza que me daba humillar a esa persona delante de todo el mundo y decirle… Eres una mentirosa, no lo has leído en ningún reporte, estabas viendo TikTok en tu horario laboral. Y lo he compartido yo. Y lo he compartido yo. Encima estaba viendo mi tito. Lo he encontrado yo antes. Guapa. Qué fuerte eso, ¿eh? Pues así de gente me lo he encontrado. Claro, en plan, de ese palo. Sí, 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 sí. En plan, Radio La Pera… No, Radio La Pera no, ojalá. Yo luego soy el que lo digo. Los jóvenes de hoy en día, no sé qué, no sé cuánto. Y digo ya… Lo he dicho yo. Esa conversación… Además, me lo han ido a decir a mí. Y digo, pero que me están contando. ¿Sabes? O sea, como… A ver, que nosotros no lo hemos inventado. Que evidentemente esto salió de una conversación en una cena de Navidad, precisamente con mi sobrino, con el mocoso. Estábamos hablando y él como… Es que yo no subo o tal. Y como ahí lo estuvimos hablando, yo dije, ¡guau! Claro, y entonces lo comenté. Y subí el corte y dije, lo subo. Y luego ese corte se hizo muy viral. Y sí que he visto a mucha gente decirlo. En La Pija y La Kinky se ha comentado eso. ¡Adiós! Se ha comentado sin decir refes. Sin decir refes. No, me caen bien, me caen bien. Mariano y Carlos me caen fenomenal. A mí me caen genial. Me caen fenomenal. Pero se ha dicho. Lo escuchamos, lo vimos, me lo pasaron, de hecho. Me dijeron, oye, esto… Y yo dije, ha sido dos días después. No, pero es normal. Hay muchas veces que tú ves contenido en redes que dices, ¡buah! ¡Ja, ja! Y ya está. Y luego no vuelves a saber de él. Y cuando estás en una conversación te tiras unos triples de… Pues he visto. Pues eso. Te podría haber dicho, los chimpancés. ¿Sabes qué? ¿Sabes? En plan, me la podría haber tirado. Lo he leído en un paper. Pero qué mentirosa es la gente, de verdad. No existe ningún paper. Es que tienen un morro. No existe ningún paper. Existen dos horas de TikTok diarias. Eso es lo que existe. Y muy bien. Y el dedo desgastado hace el scroll. Y no pasa nada. Y si quieres te lo pones automático y ni siquiera haces scroll. ¿Se puede? Se puede. Ah, no sabía. Se puede. Yo lo paso por dos para aprender más. Yo también lo paso por dos. Eso es fuerte también. Muy genceta eso. Es que el otro día estuve, en cierto lugar, dando una clase de podcast. Fuerte. O sea, recibiendo la clase. Ah, vale. Bueno, la podías dar tú perfectamente. Sí, seguro. ¿Y qué? Y entonces me dijeron, como hay gente que escucha los podcasts a por dos, ¿qué desfachatez? Y yo, ¿y tú? A ver. Váyatela, la gente. De verdad, váyatela. Yo a veces me meto a las pelis de Netflix y a veces le pongo un 1.5 y cuando veo que no me estoy enterando, la pongo en 1 de nuevo. Sí, yo también. Y luego 1.5 es fuerte eso. Está mal, ¿eh? Yo lo identifico como mal. Yo One Piece me la estoy viendo a dos por dos. Yo me declaro una… Espérate, que me quiero saber si la… Pau. ¿Pau? Pau. Persona altamente ocupada. Total. Y además ocupado de qué? En ver otras series. Claro. En plan, en saber el final. Eso se llama ansiedad. Tengo un trabajo, tengo un podcast, tengo que hacer cosas, tengo amigos, tengo cosas. Muchas cosas. No tengo yo tiempo de ver el podcast de una hora a uno. No. Se ven 1.5.2. A mí me da un poco de miedo porque yo que hablo muy rápido, que encima soy andalú. Cuidado. Tengo miedo de que me ponga a por dos. ¿Los audios los escuchas a por dos? Por supuesto. Sí. A por dos no puedo yo nunca. Si es, si mi amigo también es andalú, generalmente 1.5. A uno. Y yo hay algunos audios que me gustaría 0.5, ¿eh? Hay veces que no escucho bien. Entonces digo, me gustaría un poco cámara lenta y escuchar. Buena idea para WhatsApp. Lo harán y dirán, se nos ha ocurrido. Una polla. Le he leído en un paper. Un report. A todo esto, la generación Z, ¿tú crees que hace más el overseeing que el otro? Está dando la vuelta. Está dando la vuelta. No, creo que sí. Creo que la… Bueno, ¿cómo se llaman los de después? Los Zeters y después están los Alpha, ¿no? Los Alpha. Los Alpha creo que están siendo… Siendo un poco Aitana, ¿eh? Ella se copió también. Es que Aitana lo leyó en un report. Sí. Mis cojones de 33. No, pero los Alpha 100% son súper temerosos de su privacidad. Y los Z ahora están, yo creo, tirando más a eso. Por eso, por lo que dijimos de las redes sociales y todo esto, como de… Que esto es que ellos no suben post. O sea, los chavales no suben post. Suben como stories durante tres minutos y luego la borran, ¿eh? O sea, hay muchas veces que suben una story de… Esto es súper fuerte. Una hora. Suben una story de una hora y lo borran. ¿En plan exclusiva? En plan… Yo creo que ahí miran a ver quién se lo ha visto. Evidentemente. Si ya lo ha visto, el chavalita de turno. Tiene totalmente que ver con eso. Tiene totalmente que ver con eso. Hostia. Pero sí que son muy temerosos. Un poco psicópata eso, ¿eh? Es muy estratega. Claro, es muy estratega. Soy de media estrategista, gente. Es que es fuerte ese asunto. Y ellos son muy así. Al menos los chavales, los jovencitos que yo conozco. Literal, lo que hacen eso, mi sobrino, hace eso. Y me resulta muy curioso. Es como ver claramente que tú no perteneces a algo. Es súper fuerte. O sea, tú lo ves y dices, guau, yo no podría. En plan, yo no podría subir post. A mí me encantan los carruseles. Pero luego yo… Guau, yo amo. Es que vosotros hacéis también mucho fotodump. Me encanta eso. Vosotros hacéis como spoiler sin contexto. Total. Y yo hago como spoiler con todo el contexto del mundo. Con todo el contexto del mundo. Yo subo cosas que han pasado. Pues ya está. Y le pongo hasta en plan como posturio español, ¿sabes? Que le ponen como la frase arriba en plan de… Ha venido no sé quién. Aunque tú tengas la etiqueta. Ha venido, ¿eh? Ha firmado el banco. Me gusta eso. Mira cómo ha firmado el banco. Luego también se lleva a dar la vuelta a todos los conceptos. Cuando te cansas mucho de un concepto es como… Ahora ya sé. Antes se llevaba el… Todo era súper producido en Instagram y tal. Y luego se volvía a llevar lo del street, las fotos desenfocadas. Y ahora otra vez se está volviendo a llevar el súper producido. Estamos como dando la vuelta todo el rato. No, dejemos la producción. Que es más difícil. Chico, chico, no puedo más ya. Sí, sí, sí. En fin. Es que yo sí que siento que, por ejemplo, los Z, aunque no suben stories… O sea, suben stories, no suben posts, pero de repente sí que te hacen un TikTok contándote lo de gente con la que me he liado. Eso es lo loco. Eso es lo loco. Es como… En la universidad se diría, ha habido un cambio de paradigma. No, literal. No, en realidad tiene cierto sentido cuando lo estudias porque lo que hacen es… O sea, en lo que son muy buenos la generación Z y creo que la alfa también es en ser indirectos. En ser como las personas de soltarte una indirecta y soltarte como una cosa en plan ¡zas! Entonces, cuando hacen el oversharing lo están haciendo con una razón en concreto. Quieren que la persona a la que se están refiriendo lo vea. Entonces, es como les da igual a qué costo, al costo de contar todo. Es la misma razón por la que suben una historia durante una hora y luego la borran, porque quieren que esa persona la vea. Entonces, son como ¡pum! Me parece psicopático. Es muy fuerte. Es una cosa muy fuerte. Claro, pero a lo mejor los millennials, los de antes, no son los boomers, son los X, la generación X, creo. Llámalo X. Llámalo X. La generación X, de repente también a lo mejor te ven a ti y dicen es que psicopata lo que hacen de subir un fotodam de toda su semana. Con toda la raza del mundo, te diré. Es que es una cuestión como generacional. Sí, sí. O sea, qué sé. Bueno, finalmente tengo una pregunta. Que esto te la pregunto, no por el programa, sino un poco por ver qué consejo me das Tommy. A ver, me gusta eso. Consultor. Tú piensas que yo llevo aquí muy poco tiempo, entonces no tengo ni idea de esto. A ver, pero es que no se nota nada. Gracias, hijo. Claro. ¿Cómo te ves tú? Yo sé que tú me has dicho, por ejemplo, que mis hijos lo vean, que mis sobrinos lo vean, pero ¿cómo ves tú que puede afectar todo esto a tu futuro? Porque yo me imagino siendo como un daddy de 50 años viendo el podcast que tenía cuando tenía 26 y digo, ¿y cómo me lo tomaré? ¿Y cómo lo sentirá la gente? Porque si ya me parece raro, la gente que me… Estoy haciendo un poco de terapia con este hombre. No, me encanta, me encanta. La gente que me conoce ahora, nueva, ya lo sabe y es como que me resulta raro, en algún momento lo dejaré de hacer, ¿no? Y los que me conozcan cuando tenga 40 dirán, este era podcaster cuando era joven. Esto es súper sencillo. Mira, tú has visto el vídeo este de callejeros viajeros que pillan a la tía en Australia y dice ella, pero Mari, que vas andando descalza por la calle. Y dice, hombre, pues claro, es que cuando tú vas pensándolo es cuando te pasa algo. Es literalmente eso. O sea, cuando tú vas pensando mucho, mucho en tu huella digital, a mí todo el rato… O sea, ¿sabes lo de las arenas movedizas que te decían de pequeño? Sí. Que es como arenas movedizas y yo pensaba que era el mayor miedo que me iba a enfrentar en el futuro y luego no he visto una arena movediza en mi vida. La pasión de Gabriela me hizo mucho daño. Literal. En plan, tú decías, no, no, es que en algún momento yo voy a enfrentarme con una arena movediza, en plan, me parece la cosa más importante. Pues me ha pasado igual con la huella digital. Todo el mundo era, cuidado con tu huella digital que se queda todo registrado. Y es como, en verdad, sí, pero tienes un montón de podcast, un montón de horas, tal. ¿Tú crees que alguien se va a poner a escucharte todas tus horas para saber toda tu opinión? Si alguien lo hace, es que realmente he's the one. Te lo digo de corazón. En plan, si hay alguien que se escucha todos tus podcasts, es como… O está en el lado de la psicopatía máxima… O quiere tema. O quiere tema. En plan, o quiere algo. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? En plan, sí es cierto. Es verdad que… Es el mejor consejo que he mandado en mi vida. Claro. Simplemente, sexualízate. Simplemente, sí. No, o sea, justamente con eso, y si te pones a pensar en Neolifant, si a lo mejor es una cosa que hay, solo una imagen. Piensa una imagen. Pero ¿qué es Neolifant? Ahí es demasiado oversharing. Ahí es como, en un rápido análisis, es como, cuidado con tu huella digital, ¿vale? En plan, en ese aspecto. En ese aspecto. Pero, que sea contar tu vida, además, desarrollada en un podcast, en un vídeo, en un no sé qué. Una de las cosas que a mí me pasan mis vídeos es que yo tengo vídeos de 35 minutos. ¿Tú crees que alguien tiene 35 minutos en su día para ponerse a ver un vídeo de a ver que cuándo yo se he dejado el trabajo o no he dejado el trabajo? Claro, tú. Pero realmente, ¿sabes? En plan, es gente que empatiza con el contenido, que va a decir, total, en plan, te entiendo. O que piensa, yo lo haría también, ¿sabes? No es la gente mala, la gente que te viene a hacer daño, no sé, o al menos yo no me he encontrado nada de eso. A ver, a mí me han pasado cosas muy fuertes de a lo mejor ir por la calle y se me había muerto el perro, y lo he contado en el vídeo de YouTube, y me digo, qué pena lo de tu perro, no sé qué. Y yo me quedo así y digo, pues menos mal que subo los vídeos con mucho margen, porque a lo mejor me lo hice a estar y me pongo a llorar. ¿Sabes? Que sale como el punto de decir que lo ha hecho con súper buena intención el chaval y todo eso, pero que me ha pasado eso también. Pero no es gente como con malicia. Yo, al menos, no me he encontrado con eso. Bueno, pues que siga así, que no me he encontrado. Así que no sé si te ha servido el consejo. Sí, me ha servido. Cuando vas pensando en que te vas a hacer daño, cuando te haces daño, que no la pienses tanto. Ni overthinking, ni overthinking. Que lo cuentes todo. M. Hay una última pregunta que le hago a todo el mundo. A ver. Como adaptada. La tengo preparada ya. Sector profesional. A ver, hasta acá. Tú que también eres podcaster, ¿quién es el podcaster al que más calle le falta? Pero cómo me dices esto. Pero define faltar calle. Ya estamos, ya estamos. ¿Qué os gusta? Tú ya sabes que yo cuento todo. Yo ya lo sé. Yo lo veo. Faltar calle, a ver. Es que siempre me da muchísimo miedo que me pregunten esto, porque claro, lo llevo por bandera y verdaderamente nunca. Es como que te falta… Te falta un nervo. Estás apoyardado. ¿Apoyardado? Apoyardado. Esto es muy andaluz. No, no. Entiendo, entiendo. ¿Qué es eso? Que te falta… Sí, que estás un poco empanao. Es que no quiero decir los típicos. No quiero decir los típicos. Que eres un poco pringaete. Pero pringaetes somos todos un poco. Hombre. A ver. No quiero ser como… A ver, una cosa. El podcaster al que más calle le falta, evidentemente te diré. Soy yo que para algo he comprado al puto banco. Me encanta esa movida. Pero, pues el segundo al que más… Es en plan que está apoyardado, que le falta un poco de… Sí. Es que no sé decir. Que eres muy pringao. Para mí me falta calle ser pringao. Pero en plan mal. Bueno, o en plan bien. Ir a mal. Hijo de puta. Si yo lo tengo aquí no va a ser en plan mal. Ojo, pues es que claro, yo venía con esto preparado porque yo he dicho… Al que le falta calle es a mi amigo Sekiam, que tiene además un podcast. Sí. Le falta calle. En plan, le falta mucha calle. De hecho, he quedado con él mañana. Le falta calle porque además vive muy lejos que venga. Sí. Pero no sé decirte en plan… Tiene un podcast que se llama La Última. Aprovecho también para decirlo. Te mete la promo. Lo tiene con José, con José Río. Pues ello, venga. Le falta calle. Le falta calle. No, pero os lo recomiendo mucho ese podcast. Es muy guay. O sea, lo tenéis que escuchar. Bien, bien. Es en Twitch además. Ha salido por la tangente, pero lo has hecho bien, ¿eh? Te diré. I mean… A ver, luego… Ah, ahora hay una cosa. Espera, no lo leas, que he puesto y los nombres. Ah, vale. ¿Sabes una cosa? Yo hago como que leo, pero no sé leer. O sea… Yo lo colegio… Como la de Glee, no sé leer. No, no, no sé leer al revés. Entonces, no estaba leer. Vale, vale, bien, bien. Es que hay una sección, porque me falta calle. Ah, vale, lo sé esto. No solo… Bien, salió el PDF, el chaval. Venga, bien. Sí, hombre, no sabe Dios. Me lo resumes. Solo me faltaba. No solo nos falta calle, también nos faltan invitados. Vale. Vale. Entonces, los que venís… Que además es un poco spoiler esto, porque ya me lo has dicho un poco… ¿Por qué? No, has dicho que había energías por ahí, de que podía venir… Sí. ¿Se puede abrir ya? Sí, pero la gente no lo puede ver. Ah, vale. Claro, tú… Es fuertísimo. Es fuertísimo. Es fuertísimo. Escoge a uno. A ver, pero… Claro, pero esto no es que vayan a venir, ¿eh? Es que yo quiero que vengan y tú tienes que hacer un alegato. ¿En plan que venga? Claro. ¡Claro! Bueno, a ver. Vale. ¿Puedes aquí…? Solo hay tres, solo hay tres. Vale, estaba ya girando. Pero espera, espera, hay un fallo de producción. Necesito que coja el micro. O sea, tienes que ser multitasking. Ah, vale, sí. Entonces, lo que vas a hacer es… ¿Vas a coger esta? ¿Esta? ¿O quién vas a coger? Te pregunto. Sí, sí, voy a coger. Ah, vale, ya. A ver, es que me lo has hecho muy fácil. Vamos a… ¿Vale? Paso por paso. Ajá. Coges, miras a la cámara dos. Sí. En plan, centra ahí con tu cuerpo. Y hablas con ella, ¿eh? Vale. Y ellos nunca van a saber quién es. Esta gente. No. Los que están viendo. De la que vas a salir, sí. Amabe. No me he enterado. Amabe, chiquillo. ¡Ah, digo su nombre! Tú coges, lo enseñas y dices, no sé quién, vente para acá porque te van a tratar… Que también te digo, a ver cómo lo haces. En español porque ella habla español. Te pongo subtítulos. Ella habla español. Ah, ella habla español. Hombre, tú no has visto los vídeos que ella habla español. Vale, vale. Dale candela, por favor. Taylor Swift. Pero saca la… Ahí va, Virgen Santa. Y Lola Lolita también, que venga. Y Radio La Pera, que venga también. Taylor Swift. Hazlo todo, hazlo todo, venga. Taylor Swift y Radio La Pera, además, un programa entero. Venga. Taylor Swift, Radio La Pera y Lola Lolita, tenemos todos en común un montón de cosas. Y entonces, tenéis que venir al podcast, chicos. No, pero ahora, en serio, Taylor Swift, tienes que venir. Además, ella está en promoción y tú aquí traes a la gente también en promoción y todo eso. Ella está en promoción. Va a sacar un… Bueno, ha sacado ya un álbum. Ha sacado un álbum ya, directamente. Es chulísimo. Su álbum 9, 10, 11. Como este programa, además. ¡Ey! Hombre, no sabe Dios. Por casualidad, no lo creo. Yo no lo creo. Ahí lo tienes, ¿no? Tú eres mucho de señales y de cosas. Entonces, Taylor, amor, tú y yo hablamos a menudo. Tú confías en mi criterio. Vente. O sea, yo me he sentido muy a gusto. Estoy muy bien. He sentido como conexión, en plan buen rollo, banquito, un pintar, un algo. Taylor, amor, vente. Fandanguito y además viene al Bernabéu. O sea, que pásate. Flamenquito, tapas, paella. ¿Qué va a ir al hormiguero? Anda, amor. Aquí te presentan igual que el hormiguero, pero mejor. Como Taylor Swift vaya al hormiguero y no venga, me falta calle. Taylor Swift no va a ir al hormiguero. Demanda judicial. Taylor Swift tiene un equipo de barra. Lo que sacamos del episodio es que tu mejor amiga es Taylor Swift. Cien por cien. ¿Y la mía? ¡Lo la verdad! Ya está. A tomar por culo. A la mierda. ¡Hombre! Vale, a ver, otra sección. Ahora entra Marrón y te la cuenta. Adiós. Los invitados, firma ahí el banco, porque ya es tan vuestro como mío. Sí. ¿Dónde quieres firmar? Lo quiero firmar en el culo, pero ya me lo ha quitado Dani seguramente esa cosa, ¿no? Vas a pintar lo que vas a pintar. No, 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 no. Ah, vale. O sea, habría sido muy bueno. No, pero iba a escribir en plan… Y así todos los invitados se sentaban… O sea, ponían su culo encima de mí. Vale. O sea, Dani puso… Te falta calle, pero no un amigo. Fue muy lindo. ¡Oh, qué bonito! Vale, bueno. Pero hay dos barras. Vale, pues voy a poner pose su culo aquí. Pues esto está muy bien. ¿Vale? Esto es difícil, ¿eh? Espera, espera. No te mates, no te mates. Yo te ayudo. A ver, vamos a hacer una cosa. Me voy a ir para allá mientras tanto. Para la gente, recuerdo que… Uy, mira qué largo es esto, que nunca ha venido para acá. O sea, recuerda a todo el mundo que el banco de Me Falta Calle… O sea, que el plato de Me Falta Calle tiene un banco, entonces la gente firma en el banco para dejar sus sellos. Porque la gente que solo escucha el podcast… Pero, ¿cómo tienes tú el micro puesto con tanto flow? ¿De pronto? Es un poco chimpancé, ¿eh? Te diré. Es de tanto pelo. Claro, a ver qué has puesto. Pose su culo aquí. Pose su culo aquí. Chim, toma ya. Ahora ten cuidado, no te sientas, a ver si te vas a llevar tu culo rojo. Tienes toda la razón del mundo. Claro que sí. Pues ya está, ya hemos terminado. Chim, está de puta madre. Tío, se me ha pasado rapidísimo. Se me ha pasado súper rápido. Muchas gracias. Eso es que me lo he pasado muy bien. Qué bien, qué bien, qué bien. Yo me lo he pasado genial. Oye, ha sido muy divertido. Tienes una energía… ¿En serio? De locos. Me lo dicen, ¿eh? O sea, es increíble. Es porque tomo mucho café. Es que no… Yo esta mañana he consumido bastante cafeína. Es que está rico. Pero, es que no… O sea, de verdad, gracias porque no hay que tirar nada. Es en plan… Bueno… Vamos con todo, vamos con todo. Es que yo me pongo a hablar y ya no callo. Es increíble, de verdad. Jo, pues yo me he sentido súper cómodo. Qué bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Qué guay. Gracias a ti. Hay que decirle a la gente que te sigan redes sociales. Ah, vale. Di las tuyas. Ah, Chim. O sea, buscáis… Ah, pero ¿nos ha cambiado esto? Bueno, sí. Es mi Chimic, que es terrible. O sea, es la peor decisión de mi vida haber escrito eso. En realidad, si buscáis Chim, si no me equivoco… Sale. Casi siempre sale. Buen SEO, buen posicionamiento. Sí, pero porque no hay ningún Chim. Chim es un pájaro. Ya está. Si lo buscas en Google, es un pájaro y no te sale mucho más. Esto lo puede escuchar en todos lados. Yo estoy en abierto. Hombre, lo sabe Dios. Pero sí, hay que elegir una plataforma así al tumtum. A ver, Podimo, ¿no? Claro. O sea, que se me ocurra a mí ahora. Podimo es madre. Es que además es que casi no hay… O sea, es la única que hay de podcast. Claro, sí. Lo diría yo. Y nada, que pues ya está. Nos vemos. No tengo nada más que decir, ¿no? No, a mí seguirme en redes sociales también. Hombre, lo sabe Dios. ¿Y cuáles son? Dilo. Ah, sí. Me falta que hay podcast y Sergio S. Macías. Hombre, claro. Y nada, nos vemos la semana que viene en el mismo sitio, a la misma hora, con mucha ilusión, pero sobre todo con muy poca calle. ¡Adiós! ¡Hostia, vaya conllejada! ¡Chau, chau! ¡Jau, chau! ¡Jau, chau! ¡No! Gracias.